¡Muévete! ¡Dron en el aire! No, tú eres una paja, cuando te recubres me lo dices, tío ¡Uy, tío! No se lleven tantos, de luego, tantos días de borreo ¡Curándome! Pero si es que el loco va de borreo, ¿sí? Nuevo sistema de vigilancia Vemos hackers, ya me dirás ¡Dron enemigo marcado! ¡Camuflaje! ¡Venga, que dos vienen para acá! ¡Venga, que se diga, que se diga aquí! ¡Venga, la polla del dron! ¡Venga, la polla del dron! ¡Han empezado a rastrearnos! Estos van a venir luego por la espalda también, ¿eh? ¡Hay uno aquí! ¡Que ya saben dónde! ¡Tanto! ¡Van para acá! ¡Ya se puede hackear el sistema de vigilancia! ¡Ah, está detrás de la caja, sí! ¡Fuego, fuego enemigo! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Veo! ¡Que alguien me traiga un médico! ¿Ahora está? Muerto, detrás de una caja ¡Los estiles disparan! ¡Me curo! ¡Cubridme la espalda! ¡Aquí pueden verme! ¡Aaah! 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 ¡Aaah, porque son cuatro! ¡Está aquí de atrás! ¡Granada va! ¡Bote de humo! ¡Salid de aquí! ¡Moveos! ¡Nos atacan con humo! Es que no tengo sensoras, macho. Bien. Queda uno. O viene a recuperar... No te preocupes, te tengo. Gracias. Enemigo caído. Bien hecho. Todas las fuerzas enemigas han sido eliminadas. Bueno. Aquí tiene el diálogo de Gaby. Ha empezado a insultar uno, ha insultado a otro. No. Es que es lo fácil que es bloquearlo. Lo que es ahí está, enemigo. Ya sabes lo que hacer. Bueno, bloquea todo lo que tengas de él y ya está, y punto. Ya está. Y quien quiera entrar a jugar de los DF se le dice bien claro. Si os vais a meter a Gaby, os largáis. Ah, sí, claro. ¡Vamos aprofit Right. , ah, bueno. Dame una roja gorda. ¿eh? Graciasobe. Se tromposa, ¿por qué? Ya tienes que hacerte un croquis ¿De por qué? ¿Te parece tonto? ¿De algo para mí? Vale, por aquí en medio Tenemos a los dos A la izquierda, a la derecha Desplegando el dron ¡Oigo disparos! Cruzado La cruzada va a la derecha Ya lo veo Objetivo eliminado Joder, ¿cómo está cayendo el fibroso así? Los hostiles disparan Se ha movido Compañero caído Que alguien me ayude Necesito un médico Ya se puede acceder al sistema de vigilancia A hackear Viene, viene por el fondo Aquí Venga tío, si te estoy disparando Que alguien me trae a un médico Eres el único que queda vivo Necesito un médico aquí Bueno, al gato y al ratón Se ha puesto la mira tío El estaba disparando Pero se conoce Se cubría un poco con la valla Tío Y no le he dado ¿Cara hija o malo hija? Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Tienes tus órdenes Ve a cumplirlas Ya van por el fondo Estoy mandando mi dron A ver si he visto ya cruzado Se ha localizado un sistema de vigilancia Estoy oyendo fuego enemigo Ahí está Es aquí otro al lado ¡No! ¡Qué bien! ¡Salá! Está distrayendo él Se está distrayendo para que vayan para allá ¡Aquí voy eliminado! ¡Queda un enemigo! ¡Aquí voy a un hostil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora seré el mío perro ¡Ahora seré el mío perro! ¡Ahora seré el mío perro! ¡Ahora seré! No quería jadar, pues tomá jadar Quería jadar, pues tomá jadar Ahora seré el mío perro ¡Ahora seré el mío perro! ¡Suscríbete!